Monjita, monja, monjita ¿Cómo sabes? ¿Timar? Hola, ¿cómo estás? ¿Timar no es? No me mires No te miro, no te miro, por ahí me dijeron que hiciste el curso de la iglesia católica Ay, Timar Ay, yo ya te había dicho que me ibas a decir así pero todavía no me mires Es una sorpresa No, no te miro Si quieres hablar hacia la piscina Ok ¿Y tú cuál traje te vas a comprar? Yo me voy a comprar el traje de cura, sí Para quitarte todos tus pecados ¿Todos los pecados? Sí, 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 todos tus pecados A ver, Timar A la cuenta de tres Vas a poder voltearte Y ver el nuevo trajecito que tengo ¿Qué te parece? Oye, no contaste Perdón, perdón, perdón Cuento Uno Dejen un like Dos Dejen otro like Y tres A ver Uy, monja Uy, me he portado muy mal Quiero decirte que he pecado y quiero ser un pecador Eh, tranquilo Ah, perdón, perdón, perdón Pero santa madre de Dios, monjita Ah, por aquí Me encantó el trajecito ¿Qué? Me encantó Dios, bendito Mira la cura Te doy una vueltita Dios, bendito Me encanta ese traje Me está saliendo baba ¿Qué? ¿Qué dijo que me está saliendo el cura que tengo adentro? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Sí? Dos añitos Uy ¿Qué? Nada, nada Que ven Que bonito Que sabroso Espectacular Eh, Timar Me está cruciendo el estómago Y tenemos que ir a la fiesta Uy, es verdad Tenemos que ir a la fiesta A ver, vamos para la fiesta de disfraces ¡Salta! ¡Pum! ¡Ah! Eso, ven Te voy a enseñar la fiesta de disfraces La fiesta de disfraces es un lugar Eh, para que puedas hacer en la entrada Tienes que cerrar los ojos y chupar una manguera ¿Cómo? Sí, se gana la entrada Ven ¿Para qué están andando en esa manguera? A ver, a ver, a ver Entra Por aquí Cierra los ojos A ver, cierra los ojos Y ahora chupa de la manguera De la... Oye, oye, Timar ¿Qué? Pero aléjate de mí Ah, perdón, perdón Pero, pero dale Tienes que... A ver Chup, 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 chup Uy Te van ¿Qué pasó? Tienes que te alejaras ¿Qué haces acá? Perdón, perdón Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo Yo no quería hacerlo A ver Lo prometo ¿Qué? Nada, nada Aquí sigamos ¿Qué haces acá arribita? No, no, no Aquí arriba no La fiesta es en otro lado Ven, sígueme Sal, sal de ahí, sal de ahí Es en otro lado ¿Para qué entramos acá? Ah, es que ahí era el pase El pase VIP Ah Sí, 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 sí ¿Qué está dando el lapi? Ay, ahí saca Sí, aquí en el último piso de la fiesta ¿En dónde? Ahí no se puede subir ¿Cómo que no? Sí ¿Ah, sí? Por supuesto Por supuesto Que se puede subir Por supuesto Por supuesto Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Discoteca, y ella no se va a enterar que le voy a agarrar una discoteca, 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 discoteca. A ver, discoteca, ya casi llegamos. Ella, pero ya me está contando. No te preocupes, escuchas la fiesta. La verdad es que no escucho como mucho, pero... Se escucha durísimo, durísimo la fiesta, tienen una party. ¿Una party? Sí, 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 sí. O sea, eso es un party por debajo del agua. Ven y busca tu paraguas. ¿Ah? ¡Ah, no! Me equivoqué, era el edificio de allá al frente. ¿Cómo? Allá, 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 al frente, al frente. ¿Ese es el cristal? Sí, tenemos que ahora bajarnos e ir hasta allá. ¿Cómo crees que...? ¿Vamos a subir hasta allá? ¿Eso tiene ascensor? No. Baja, gordito. Ahí está, intenta bajar tú. Eso. Ahora por aquí. Vamos a bajar por aquí. Eso. A ver, ahora sí, vamos a la fiesta. Nos subimos en el edificio equivocado. Pero nos equivocamos por tu culpa. No. Si tú dijiste que eran este. No, fue por tu culpa, entiéndelo. Además, yo no he visto las invitaciones a la fiesta de Halloween. Las invitaciones estaban ahí. No, no, no es que decía, ponte mamorra, ponte mami. O sea, mamarre, mamarre. ¿Cómo lo mueves a muchachita? Así, así, mamarre, mamarre, mamarre. ¿Cómo lo mueves a muchachita? ¡Vamos, tírate! ¡Me da miedo! ¡Dale, cobarde! ¡Me da miedo, Timan! Pero si yo salí vivo. Eso. Ahora sí, vamos para la fiesta, pero... ¿Ya nos acabó? ¿La fiesta? No, no, no. La fiesta acaba de empezar. Ah, es por esas escaleras. Sí, 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 es la canción de... Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueves a muchachita? ¿Cómo lo mueves a muchachita? Bailando cuando el desemboque no se quita. Ella tiene un flow que la debilita, porque ella tiene nalga y tetica. Nalga y tetica. Pues mira, la verdad me gusta mucho esa canción, pero te veo a ti reflejada en la canción. Oye, ¿podrías dedicarme a un padre nuestro? Oye, Timan, tú estás como muy cochino últimamente. ¿Cochino? No, es que con ese traje que tienes me dan malas intenciones. ¿Cómo? ¿Si es un traje de monja normal? No, 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 es un traje de tremenda monja. Oye, oye, ten cuidadito con esas manos tú. Ojalá todas las monjas fueran así. ¿Qué? Toma. Ay, Timan. Timan, ¿por qué me pegaste una nalga? Pues son unas buenas nalgotas, monjita. ¿Cómo que monjita? Respétame. Pero entonces, ¿cómo quieres que te diga? Eso es un traje de Halloween, oye. Ay, es verdad, un traje de Halloween, pero qué bonito está. Yo creo que me voy, chicos. Timan está como muy enfermito en la cabeza. Ven aquí, monjota. No, Timan, ya nos vamos para la casa, es muy tarde. No, no es tarde, no huyas. Cosa bella, cosa preciosa, cosa bonita. Ya la estoy huyendo. No, no te vayas. Ay, ya lo perdí, menos mal. No me has perdido, te sigo viendo las nalgas. No, ya te perdí. Te las miro, te las miro, cada vez que saltas y brincas. Bueno, chicos, ahora sí, lo perdimos aquí. No, no me has perdido, te sigo viendo las nalgas. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.